Más información www.mesmerism.info Yo ando a buscar en la búsqueda de mis familiares. ¿Cuántos son? Cuatro personas. ¿Viniste desde Quito? Desde Quito, claramente, sí. ¿No te importa el peligro? No, no me importa el peligro. Yo lo que necesito es conseguir a mi familia. Estamos a ver de mi sobrino porque no sabemos nada de él, ni vivo ni muerto. Y nos dijeron que viniéramos, pero en los cuerpos ninguno era él. No, 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 no.